Si no aviso si fue tu llegada El amor entró por la mirada Solo fueron un hola y adiós nuestras palabras Pero el tiempo tenía preparada Aquella ocasión que reencontraba A dos corazones que de amar se tenían ganas Y se dio aquel amor que muchos creían prohibido Solo tú y yo sabemos lo que vivimos Y también lo que sentimos Tanta pasión que se entregaba La que te di, la que me dabas Tantas caricias, tantos besos Que hoy se van por la ventana Tantos recuerdos que se encarnan En lo profundo de dos almas Que no cruzaron sus presentes A pesar de que se adoraban Por lo vivido que deseo que seas feliz Y que te amen como yo te amaba Y se dio aquel amor que muchos creían prohibido Solo tú y yo sabemos lo que vivimos Y también lo que sentimos Tanta pasión que se entregaba La que te di, la que me dabas Tantas caricias, tantos besos Que hoy se van por la ventana Tantos recuerdos que se encarnan En lo profundo de dos almas Que no cruzaron sus presentes A pesar de que se adoraban Por lo vivido que deseo que seas feliz Y que te amen como yo te amaba No, 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 no Gracias.